Subir Subir Y el movimiento circula hasta el centro Una vez luego al revés El pecho se ensancha, la rama se ala Casi toca sus manos De flor y trueno, pura cascada Y un sabio guerrero Por un solo día Para hacer acudir Dos viejas montañas Y un sabio guerrero Por un solo día Para un despierto Lo voy pensando y lo voy a tejer Y las horas pasan Mientras espero Música 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 guerrero por un solo día para me despiertes. Uno escoge recordar y uno escoge regresar a los tríos de colores y ese puro manantel. Uno escoge recordar y uno escoge regresar a los tríos de colores y ese puro manantel. Si llega tarde o no es el cuento, sigo vibrando en el reconocimiento. Uno escoge recordar y uno escoge regresar a los tríos de colores. Uno escoge recordar y uno escoge regresar a los tríos de colores. Uno escoge recordar y uno escoge regresar a los tríos de colores. Y ese puro manantel. Y ese puro manantel. Uno escoge recordar y uno escoge regresar a los tríos de colores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!